En esta historia de Nehemias nos muestra esa importancia de estar bien con el jefe. Porque justamente en esta historia vemos la relación especial que existía entre Nehemias y el rey Alcajerges. Esos eventos ocurrieron entre los meses de noviembre y diciembre. Y lo que estamos leyendo ahora en el capítulo 2, aquí dice, en el mes de Isabel, eso corresponde más o menos mal favorito. O sea, había pasado cuatro meses desde que Nehemias había recibido más bien el último reporte de las condiciones en que estaba Jerusalén. Entonces, Nehemias estaba todavía bastante afectado al recibir este reporte y la Biblia nos cuenta que se presentó delante del rey triste, triste. Arcajerges era el rey del imperio persa. Él era un hombre muy poderoso. No solo era rey de un país, era rey de un imperio, o sea, de un grupo de países que él los había sometido. Era un hombre muy poderoso. Y aunque un rey, uno no se presenta con una cara mucho menos enojada ni triste. Tanto en el pesar que sentía Nehemias, que se presentó así triste delante del rey Arcajerges. Y es interesante ver que este rey tenía mucho aprecio hacia Nehemias. ¿En qué se ve ese aprecio? En el hecho de que el rey Arcajerges reconoce que había dolor en el rostro de Nehemias. Y en vez de enojarse, le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Qué bonita relación, qué bonita ese aprecio, ese entendimiento que tiene este rey con Nehemias. Porque seguramente, como les dije, pues ha debido ser un buen trabajador. Y cuando Nehemias le explica la situación, le dice cómo estaba en la ciudad donde estaban los restos de sus ancestros. Estaba en un desastre. ¿Cómo no va a conmover el saber que una persona que nunca haya estado tal vez en su país y las cosas estén malas? Pero me conmueve recibir estas noticias. Y así se sintió el rey Arcajerges conmovido de recibir las noticias de que este señor Nehemias, a quien apreciaba, su país estaba en semejantes condiciones. Y miren lo que hizo el rey Arcajerges. Tanto lo quería, yo creo. Es bien aparente. Lo hizo gobernador a Nehemias de Jerusalén, aún antes de que Nehemias llegara. Lo hizo un hombre de poder, le dio autoridad, porque ese era el aprecio que sentía el rey Arcajerges por Nehemias.